Hola amigos, bendiciones para cada uno de ustedes, los que van a ver este video, pues ahora nos encontramos acá con Yosti porque ustedes no lo sabían, pero mi hija Gladys hace su venta de helados todos los días para tener ahí en la refri ahorita los que tienen la refri son de coco, pero ahorita más que todo está haciendo de Choco Crispi pues ahí se encuentra Yosti, con la licuadora ahí licuando el Choco Crispi Hola amigos, bendiciones para todos los que vean este video, espero lo que les guste, saludando siempre a mi Adriana que se encuentra en los Estados Unidos bendiciones, un buen día gracias a la estancia, que me los guarde a todos por nombre Ok, ¿qué hace Yosti? Aquí licuando, vive ahí el Choco Crispi Está licuando el Choco Crispi, wow, como se ve a ver Que bueno, ay su licuadora bien bonita Yosti Ok, ahí se encuentra Yosti licuando lo que se dice el Choco Crispi Y acá en esta olla tiene la leche Esta leche es de vaca, ¿verdad Yosti? Sí Yo pensé que era de bolsita Pues ahí se encuentra Yosti licuando Ahí está Marito también, hola Marito Bendiciones Ok, pues ahí se encuentra mi hija Gladys, también echándole ganas Para hacer los helados, va hija, más que todo las bolsitas, porque con bolsitas lo van a hacer Pero también hacen de vasito, ¿verdad? Sí ¿De qué otra clase hacen los helados, Yosti? Hacemos de tamarindo, hacemos vasito De tamarindo ¿Y qué le pone al, me podría explicar, qué le pone al vasito? Le echo limón, le echo un poco de, así de, pepita, pajín, y chamoy Ajá, bueno, los hace bien preparados, Yosti Sí, igual los de piña ¿Y a cómo los dan? A quetzal A quetzal, qué bien Pues aquí, mi gente linda Se nos ocurrió hacer este video para mostrarles cómo es de que mi hija Gladys tiene su negocio De venta de helados También, cuando tiene a la mano así, chocobananos, también hace chocobananos Sí, ahí tiene, pero todavía están verdes, nos dan algo más Sí, como el marido, más que todo el compañero de hogar de Gladys, trabaja en la bananera, pues, no compra los bananos, ¿verdad? Ahí se ahorran los de los bananos, para hacer los chocobananos Pero, ahorita están verdes todavía, dice Yosti Hay que esperar que se maduren, ¿verdad? Ok, qué bueno Pues aquí mostrándoles algo Qué bueno Y por supuesto que ya tienen bien lavaditas las manos, ¿verdad? Ustedes, más que todo, le ayudan a su mamá Sí, compramos tres de azúcar, dos le echamos aquí Ah, bueno Dos libras de azúcar lleva eso Depende la cantidad que hagan, ¿verdad? Ajá, depende Y estos salen bastantes ¿Verdad que sí? Ajá, salen bastantes Ahorita Ahorita vamos a ver Hacemos y después hacemos de crema Ah, bueno Crema con leche Ajá, de crema Ahorita chococrispi con leche Ahorita chococrispi con leche ¿Y ustedes van a ofrecer en las casas? Sí ¿Cuando ya están duros? Sí Ok Sí, pues, para que camine rápido el negocio Ah, está bien Pues, vean, amigos Cómo está mi hija, más que todo, ahí Haciendo los deliciosos topoíos Esa venta es una venta bien rápida Yo me doy cuenta, pues, cuando vienen los niños a comprar Por tres, por cuatro, por cinco Se llevan los helados Porque los daquets salis son bien grandes Ahorita van a empezar, entonces, ¿a qué? A envolver, a envolver, digo, tamales se habían vuelto Ajá Pues, así es como mi hija Gladys, pues, y yo sí Eh, preparan la venta ya para más tarde Eso no, no dilatan mucho en el En la refri, va, porque Como son de bolsita, pues, se cuajan más rápido Se ponen duros más rápido Y de esos vasitos Con el que estás midiendo ahí De esos son los que hacen también, ¿verdad, mija? Ajá Qué bueno Esos son los que hacen, que dice yo, si de piña y de Y de tamarindo Sí, pues Solo abran las bolsitas No las vayan a soplar Véanle, dije yo Miren cómo vienen las bolsitas Ay, y no se rompen cuando No, solo vienen pegadas Ajá Sí, pues, qué bien Pues ahí los niños ya tienen bien lavaditas las manos Ayudando a la mamá, pues, que Ella ya empezó a A envolver los Los helados para la venta de más tarde Qué bueno, pues, porque Algo Se ayuda para la luz Aunque sea, ¿verdad? Porque Tener la refri Sin nada De por gusto De por gusto, pues Ahí yo tengo mi congelador Como ni me queda tiempo De por gusto Pero No lo conecto así Todos los días Más que todo Solo por Unas tres horas Lo conecto a modo de que tenga Frío El producto que tengo adentro En el congelador Porque si no, jala mucha luz Así también Y Dania hace gelatinas También Para vender también Porque como acá la aldea Es bastante grande Pues, este, la gente Busca más que todo Eh Algún helado Sí, por el calor Más que todo Más tarde es donde Es venta loca De los topoillos Ajá Digo que está fuerte el calor hoy Sí Pues acá en Guatemala Le decimos topoillos En México No sé ni cómo les dicen Saber cómo les dirán Por ahí Qué bien Qué práctica Que tiene Gladys Ya de envolver Sus helados Ella me está diciendo Que ahorita hizo De Chococrispe Al rato va a ser De banano con leche Y pues mañana O pasado Hace de fresa con leche Pura fresa licuada Y también De crema con leche Qué bien rico Salen esos helados No me esperan Que me ponen de miedo Ajá Ahí den tiempito Ustedes Avanzaron bastante Sí Como los dos Miren Y sola mi mamá Sí Ella le abunda No te digo Pues Ajá Pues mostrándoles un poco Eh Cómo se hacen Los topoillos Acá en Guatemala Como en diferentes partes Los hacen diferentes Ajá Por eso yo ahí Mostrándoles un poco A mi gente linda Más platitos de chomín Y Es que él siempre le ha gustado Así el negocio ¿Verdad que sí? Antes Él no le da vergüenza Para nada No le da vergüenza Antes me decía él Mamá La chomín Yo lo voy a venderme Vaya ¿A dónde iba a ofrecer Yosti en todo? Sí Salía de aquí De la casa Venía de aquí Hasta por el río Como ya hay casas O sea Sí pues No compraba Me venía por aquí Sí tenía Tenía que vender Sí pues Y también Vendía empanadas ¿Va mija? Y lo vendía todo Sí de repente Vamos a Hacer eso Porque Cuando hay tiempo Pues Hay que aprovechar El tiempo ¿Verdad? Así decía mi mamá Aproveche Aprovechemos el tiempo Decía mi finada mamá Antes de que el tiempo Nos Nos aproveche a nosotros Decía hay que mirar Qué se hace Y en realidad Sí es cierto Porque La mujer que es luchadora Le gusta pues Mantener su propio dinero Porque Uno no está tenido Pues solo con el gasto Del esposo O del marido O del compañero de hogar Como se le dice Hay que movilizarse uno también Porque Que a los niños Les hace falta Un pan Entonces Hay que ver uno Cómo tiene esos medios Pues de Hacer ventas Hacer negocios Para que el El dinero No falte en el hogar A traer leche O sea que esa leche Es pura Fresquita De ahorita En la mañanita A las seis de la mañana La fueron a traer Y luego La pusiste a cocer Con canela Y ahí están ya Haciendo las bolsitas Muy bien Muy bien Mi gente linda Pues Por acá No me ven a mí Porque estoy Tras de cámara Ya estamos Al final del video Siempre saluditos Hacia la distancia Ahí de mi gente linda Agradeciéndoles Siempre mucho Por ese apoyo Que ustedes brindan Hacia mi persona Pues Oiga Déjeme decirle Los amo mucho Los aprecio demasiado Porque en realidad Ustedes están ahí Frecuentes Y siempre Antes que nada Pidiéndoles ahí Siempre mil disculpas Por algo ¿Verdad? Que hayan visto Un desperfecto En el video Siempre Que Dios me los bendiga A cada uno Por nombre Y así Como yo le digo Al principio del canal Que vean Nuestras ocurrencias ¿Verdad? De cada día A veces No hay pacientes Como grabar ¿Verdad? Pero espero Que me comprendan Ustedes Y siempre Pidiéndoles el apoyo A cada uno Ahí Con cualquiera De mis videos Hasta el próximo video Amigos Bendiciones